Siete de la América buscando el remate, acá viene el servicio de Jonathan, Otero, gol, 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 de Jonathan Dos Santos, el cual me parece que Otero no está adelantado, otro jugador de América es el que está adelantado, incluso existe por ahí, están pidiendo falta de Mazatán, pero me parece que era exactamente más penal, al final Otero prácticamente en el área chica, Miconis pide fuera de juego.